Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sofía Lama de Valuna. Quiero felicitar de verdad de todo corazón a Benevisión, 50 años creando historias, creando sonrisas, creando sueños, dándonos a nosotros los actores la oportunidad de poder hacer lo que nos gusta y eso no tiene precio. Muchas gracias, Benevisión, porque son una empresa grande, son una empresa humana y eso no se cambia por nada. Muchas felicidades. Gracias.